Se nota que va llegando a los 40 años, pero aún así, el kazajo Gennady Golovkin tuvo la potencia y la precisión para vencer por knockout técnico en el noveno asalto al japonés Ryota Murata. En juego, el título de la Federación Internacional de Golovkin y el de la AMB de Murata fue un combate con dominio eterno, con un arranque bastante bueno para Murata que llegó en varias ocasiones al rostro del kazajo y lo estremeció. Pero conforme fueron pasando los rounds, el poder de Golovkin se hizo presente y también comenzó a lastimar a Murata. En uno de los asaltos voló el protector de Ryota Murata. A partir del octavo asalto, parecía que estaba llegando el principio del fin para el anfitrión que por fin llegó en el noveno asalto para Alegría de Golovkin, conectó una buena mano. Sin embargo, cuando uno podría pensar que Murata estaba de salida, reverdeció Laureles el japonés, no lo suficiente para evitar ser noqueado por Gennady Golovkin en este noveno asalto. Triunfo, Golovkin hace su parte, eso sí. Acomovimos a Golovkin hoy, la gran pregunta es, ¿le alcanzará para Canelo Álvarez? Por supuesto que va a ser tema en próximos días y queremos conocer su opinión, amigos de nuestras plataformas. ¡Gracias!